Ese hombre que te compra ni lo quieres ni te quiere todo es pura conveniencia en alta sociedad solo se unen las fortunas, la riqueza se prefiere y no vale para nada la riqueza espiritual fue por eso que dejaste al poeta que te amaba se opusieron los prejuicios de tu esfera artificial debe ser triste, muy triste el vivir encadenada junto al frío que del oro sin un beso pasional cuando vayas a la iglesia junto al santo sacerdote yo no sé con qué palabras le dirás tu confesión no es pecado ni es delito no tener ninguna dote lo que triunfa en esta vida solamente es el amor cuando el filo de los años háganme yendo hermosura aunque llena de riquezas yo sé bien te acordarás del plebeyo que te amaba con cariño, con locura y con lágrimas de sangre al plebeyo llorará cuando vayas a la iglesia junto al santo sacerdote yo no sé con qué palabras le dirás tu confesión no es pecado ni es delito no tener ninguna dote lo que triunfa en esta vida solamente es el amor cuando el filo de los años háganme yendo hermosura aunque hay llena de riquezas yo sé bien te acordarás del plebeyo que te amaba con cariño, con locura y con lágrimas de sangre al plebeyo llorará que te amaba con cariño, con locura que te amaba con cariño, con locura Gracias por ver el video